Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video que la verdad me fascina porque vamos a hacer un mapa de sueños. Yo ya tengo un tiempo haciendo un mapa de sueños y la verdad siento que me han ayudado un montón a concretar mis objetivos, ayudarme a enfocarme en mis metas. Cada día que lo veo como que me hace en mi mente centrarme en lo que yo quiero hacer y no me ayuda a desenfocarme en nada, o sea, me ayuda a mantenerme allí y poder seguir trabajando para lograr ese objetivo que yo tengo para este año. No pienses que es tarde porque pasó enero, porque ya pasó febrero, la verdad es que no. Así falten tres meses para que se acabe el año, la verdad es que tienes la oportunidad de hacerlo, solo lo que tienes que hacer es querer enfocarte en tus objetivos y querer lograr tus metas. Porque para esto es el mapa de sueños. Se le dice mapa de sueños porque son realmente donde plasmamos nuestros más profundos deseos que se quieren cumplir para este año, normalmente se hace por un año. O también lo puedes hacer por seis meses o hasta por tres meses. La idea es que sea como por más tiempo para que tú puedas realmente trabajar en tus metas y en tus objetivos y los puedas lograr con más facilidad. Lo primero que tienes que hacer es sincerarte contigo mismo y decir, mira, yo para este año me gustaría conseguir un mejor trabajo, me gustaría emprender en algo, me gustaría viajar, me gustaría ser más saludable. Enfocarte en lo que tú quisieras lograr y dividirlo en secciones o en objetivos. Yo te recomendaría que crearas objetivos muy concretos, que sean muy claros y que no sean tan universales. Por ejemplo, yo quisiera tener una vida más saludable. ¿Qué tengo que hacer para eso? Comer más sano, me quiero mudar. Objetivos que tú realmente sepas que vas a poder cumplir este año. Luego de que ya tenemos todo esto definido, nuestros objetivos, nuestras secciones, yo por lo menos divido mis secciones en estos, que son salud, mis hobbies, mis viajes, mi situación financiera, quiero ganar más dinero, mi trabajo, pongo mis relaciones también que quiero mejorar, mi salud mental, mi salud física, las pongo como en dos secciones separadas. Todo lo que yo quisiera lograr este año enfocado en eso. Yo te recomiendo que sean como muy personales, que te sientes realmente en un día que tú te sientas muy feliz, muy contenta, muy positiva y dividas esas secciones en lo que tú realmente quieres mejorar para ti y lograr para ti. Luego de que ya lograste todo este proceso, que es realmente el más importante, uno de los errores que cometen muchas personas, es que hacen el mapa del sueño sin antes hacer como ese estudio tuyo interno de lo que quieres hacer, lo que quieres lograr y simplemente buscan imágenes bonitas que realmente no te representan a ti y por eso pasa el tiempo y tú no ves que estás evolucionando en nada porque realmente no te sientes identificada con esas imágenes. Entonces por eso tienes que hacer todo ese trabajo de conocerte internamente para luego poder buscar unas imágenes que realmente te representen a ti, representen lo que tú quieres lograr ese año. Por ejemplo, pues si yo quiero mejorar mi salud física, busco a una chica como este más en una chica que esté haciendo ejercicio. Siempre tratando de que se vean desde tu perspectiva, que tú la veas y te motiven, tú la veas y te inspiren, digan wow, sí, yo quiero hacer eso. Por ejemplo, como yo me quería mudar, puedo poner una imagen así parecida a esta de una chica, como con unas llaves en la mano, quiero mejorar mi forma de comer, entonces puedo poner imágenes de frutas y así esto me va a ayudar a mí cada vez que yo lo vea a recordarme de que tengo que mejorar mi forma de comer. Por ejemplo, lo veo antes de ir al mercado, voy y me compro una fruta en vez de comprarme un chocolate. Va más o menos de la mano eso. Para que tú apenas lo veas, te lleve el recuerdo de ay, yo quiero esto y te ayude a ti a enfocarte realmente en lograr ese objetivo y esa meta para este año. Por eso es que te decimos que no busques una meta como tan imposible de cumplir para que tú no la veas y no te frustres, sino que tú la veas y te motives a medida que vaya pasando el tiempo, tú digas ya me falta poquito y lo voy a poder lograr. Yo busco las imágenes en Pinterest, la verdad me encanta, siento que son súper fáciles de descargarlas. Basto que son como muy parecidas a mí, según lo que yo estoy buscando y se me hace como muy fácil buscarlas. Por ejemplo, pongo chica haciendo ejercicio o chica en el gimnasio o simplemente pongo mapa de sueños y me aparecen un montón de imágenes que me encantan. Luego le voy a descargar y listo y tengo mi imagen fabulosa que a mí tanto me encantó y me gustó. Luego que tenemos todas las imágenes, lo que vamos a hacer es el collage. Lo pueden hacer en físico. A ustedes no les gusta tenerlo en físico, lo pueden hacer también como para su computadora, como para el teléfono, para tenerlo así de fondo de pantalla y lo pueden hacer en Canva, que es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es colocar Canva en Google, le das a la primera opción que te parece y luego buscas collage de fotos. Pones Vision Word y te salen millones de plantillas fabulosas que puedes utilizar, a mí me gustó la primera. Y luego lo que tienes que hacer son subir las fotos, le das a subir archivos y seleccionas todas las fotos que ya habías descargado para esto y se te van a estar cargando, como puedes ver. Luego de que se suben todas, tú lo que haces es que seleccionas las que quieras y las vas colocando en las plantillas. Las vas acomodando, las mueves, las colocas. Me parece súper fácil porque simplemente tienes que colocar las imágenes encima y listo, ya tendrías tu collage fabuloso. Y hay millones de opciones de collage que puedes utilizar. A mí porque me gustó este y lo usé. A mí algo que me parece súper fabuloso de Canva es que puedes cambiar todo. Puedes cambiar el color a los cuadritos y hasta las letras. Las puedes cambiar por otras frases que te gusten y te sientas más identificada. Yo, por ejemplo, aquí puse Enfócate porque sentí que era algo que me iba a ayudar más que la otra frase que tenía. Lo bueno de este es que lo puedes moldear al gusto que tú quieras. Yo, por ejemplo, puse las imágenes un poquito más grandes, las ponía más chiquitas. Yo cambié algunas imágenes y fui colocando más porque yo quería como muchas más imágenes de las que me he dado la opción. Lo que me ayudó fue la plantilla y luego lo que hacía era que lo modificaba un poco, pero todo quedó según lo que yo quería. Cuando ya yo tengo armada como el collage con las imágenes, me gusta agregarle afirmaciones que complementen el collage. Por ejemplo, yo puedo, ya lo lograste, eres fabulosa, soy exitosa, lo logré, vamos que tú puedes. Afirmaciones que realmente terminen de complementar ese collage y cada vez que tú lo veas tú digas yo puedo y te va a quedar un mapa de sueño motivacional espectacular. A mí me encanta darle ese toquecito al final y así siento que se termina de complementar toda la idea de motivación, que es lo que realmente queremos. Lo importante es que lo tengas como en un lugar donde tú lo puedas ver todos los días, lo pones en tu cuarto, en el baño, o sea, en un lugar donde tú siempre vayas y lo veas todo el tiempo porque te va a recordar a ti tus metas y tus objetivos para que las cumplas. O sea, la idea es recordártelo y así no hay espacio como para la desmotivación, no hay espacio como para pensar de que no lo puedes lograr, que a veces uno va en el día a día, en el trabajo, cansada de las tareas, cansada de hacer millones de cosas. Entonces lo que le pasa a uno es que se distrae y pierde el enfoque de lo que realmente querías hacer cuando empezó el año. Está bien agregar ideas, pero como tus metas reales, las más importantes, no perderlas y por eso es el mapa de sueños para que te logres enfocar. Y así quedó mi mapa de sueños, la verdad es que me encantó, siento que quedó todo realmente como lo quería y para descargarlo solo le das a la opción de compartir, descargar, luego descargar de nuevo, ahí se te descarga y luego guardar. Y así te queda la imagen fabulosa, la puedes colocar en tu computadora, en tu teléfono. Se quedó el mío y me encantó. La verdad espero que les haya encantado este video tanto como a mí, a mí de verdad me encanta hacer collage, me disfruté muchísimo este video y espero que tú también te lo hayas disfrutado. No se te olvide de darle like y de suscribirte porque eso me ayuda un montón y siento que de verdad te gusta este contenido y así sigo haciéndolo. También sígueme en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Chao, chao.